¿Cómo les sienta este punto, más o menos por el mismo lado donde iba el colega recién? Pero bueno, ¿cómo les cae a ustedes particularmente este empate hoy aquí en esta cancha? Difícil, difícil analizarlo porque creo que encontramos un gol en el momento justo y no lo pudimos cerrar, tuvimos una distracción de un lateral que nos tiran un centro y nos ganan y la verdad que por ahí duele perder dos puntos así, pero a la vez lo importante es seguir sumando sabemos que la segunda rueda va a ser muy difícil, lo estamos viendo y lo estamos sintiendo partido a partido pero nosotros lo importante es que seguimos creando situaciones claras, seguimos mostrando buen fútbol de al momento y eso es importante. ¿Sienten que también los rivales en esta etapa del torneo están dando el doble contra ustedes? Sí, obviamente a los equipos que van arriba a todos le quieren ganar, es un campeonato muy parejo donde todos los equipos son difíciles, donde todos los equipos ya te tienen estudiado pero bueno, como te dije, nosotros no vamos a renunciar a nuestro juego por más que el equipo nos plantea un esquema difícil, ¿no? Más allá del rival que también juega, hoy jugó la cancha también, digo, por el cambio de escenario quizá a última hora. Sí, quizá no es una excusa, pero a simple vista se vio que la cancha estaba difícil, difícil de controlarla, difícil de tratar de jugar por abajo pero bueno, tratamos de meternos rápido en el partido, por ahí nos costó un par de minutos, creo que los últimos 25 el primer tiempo mostramos la mejor versión, después el segundo tiempo fue muy trabado, di vuelta y bueno, se dio un empate. ¡Gracias!